¡Hola amigos! Bienvenidos a La Lunada Cocina Saludable. Hoy vamos a compartir con ustedes una rica receta muy fácil de preparar y nutritiva. Vamos a comenzar entonces procesando todos los ingredientes aquí tenemos el garbanzo recordemos que el garbanzo hay que dejarlo en agua mínimo 24 horas o 36 horas se las pueden dejar mucho mejor lo dejan en agua y cada 24 o cada 12 horas si lo pueden hacer le van cambiando el agua es bien importante porque esto hace que la leguminosa empiece su proceso de germinación y esto hace que se haga más digestiva y que sus nutrientes se multipliquen al tercer día le vamos a cambiar el agua ya definitivamente y vamos a cocinarlos esto va a hacer que también se cocine más fácil y que su cascarilla se desprenda muy fácil de esta manera a las personas que sufren del colon pues no les va a caer pesado esta leguminosa vamos entonces a procesar aquí vamos mezclando todo tenemos el garbanzo un diente de ajo si no lo tienen fresco le pueden poner ajo en polvo el jugo de limón vamos a poner la mostaza mostaza dijon es opcional pero le da un sabor muy delicioso así que les les aconsejo que lo pongan vamos a ponerle también el tajine tajine es la pasta de ajonjolí que ella le da un sabor muy rico también al garbanzo ponemos aquí sal al gusto los garbanzos están sin sal entonces le pongo un poquito más y si quieren ponerle una pizca de pimienta vamos a procesar y de último agregamos el aceite de oliva si hace falta líquido le ponemos un poquito de agua entonces vamos bien voy a agregar un poquito de agua y procesamos y luego sin dejar de procesar vamos a agregar el aceite en forma de hilo ya está listo esta mayonesa la podemos utilizar para untar de en donde quieran en pan en galletas en la base de un sándwich en una pizza en donde quiera hoy vamos a decorar estas pequeñas tostaditas ahora voy a pasar la mayonesa a un recipiente para poder decorar las tostaditas estoy decorando estas deliciosas tostaditas con la mayonesa de garbanzo y con unos tomates cherry estas nos sirven como pasabocas o también para el desayuno deliciosas vamos a ponerle también algunas semillas de ajonjolí negro o cualquier semilla que le quieran poner bueno vamos a ponerle unos pedacitos acá de alí tomate todo es creatividad la verdad que que cuando queremos que algo se nos vea bonito la creatividad en todo se empieza a salir listo vamos a ponerle las semillitas y así nos quedan las tostaditas decoradas con esta mayonesa riquísima de garbanzos igual lo pueden hacer con fríjol o con lentejas y van a hacer unas unas una mayonesa igual con lentejas fríjol o garbanzo con arvejas empiecen a consumir nuevos sabores para que su paladar se acostumbre y vaya cambiando ese sabor que siempre estamos acostumbrados a probar entonces aquí los invito que preparen esta mayonesa que nos visiten en nuestras redes sociales que se suscriban a nuestro canal para que cada semana encuentren una receta nueva saludable nutritiva y deliciosa y como siempre me encanta estar con ustedes muchas gracias por acompañarnos bendiciones para todos y nos vemos hasta pronto ¡Suscríbete al canal!